Te conquistó, nada te importó Hoy yo, quiero que sí, dar la razón a ti Junto a ti no conozco el miedo No hay camino que yo no pueda andar Junto a ti Junto a ti es tanto enloqueciendo Que mi tacho está a punto de escuchar Junto a ti Y es tan lógico que mi corazón No me pide ninguna explicación Ese amor es al real Como ver y respirar Y nos hace fuerte Más allá De toda la gente que dirá Más allá Junto a ti no conozco el miedo Y este amor es al real Como el agua y como el mar Y nos da respuestas Sin dudar a cada pregunta Sin dudar a cada pregunta Con seguridad Y nos hace fuerte Más allá De toda la gente que dirá Más allá Más allá Más allá Más allá